Quiero que tu imagen me siga, dame la razón de vivir. Siento que si de mí te alejas, se me acaba la vida, no tengo amanecer. Soy Meme Solís, y como dice mi canción Otro Amanecer, también yo sueño con Otro Amanecer para Cuba. Por eso, apoyo el plebiscito para que sea Cuba la que decida.